Están haciendo una colecta. Contame cómo va hasta el momento. ¿Los vecinos han colaborado con ustedes? Sí, o sea, han recibido bastante ayuda. Doy gracias a la audiencia, a la comunidad que se han acercado con una colaboración para prácticamente los chicos y mi sobrino, que en este momento, como verás, que han perdido todo, todo en general. Así que, bueno, acá estamos haciéndole frente como todos los días. En el caso del chico, bueno, ha quedado muy conmovido, ¿no? Me contaba usted fuera de aire. Sí, 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 porque prácticamente él quería pagar su casa, pero, bueno, el juego, una vez que arre, no hay como, y como él nunca, nunca jamás le había prácticamente pasado por un momento así y quiso salvar lo que podía, pero no pudo salvar nada. Nada, nada de todo lo que tiene él. Se perdió todo, su totalidad de la casa y todos los muebles, todos los muebles, cocina, todo, todo. Aparador. Así que, bueno, acá estamos. Y usted me mencionaba también una desgracia de alguna manera, con suerte, porque los chicos no estaban presentes. Sí, sí, fue en ese momento que los chicos a la mañana van a, concurren al colegio, y, bueno, estaba él, mi sobrino, que tenía su día de franco el día lunes, y cuando yo me di cuenta de que él estaba desesperado queriendo apagar su casa, me acerqué para darle una ayuda, pero fue imposible. Claro, pero de todas maneras los bomberos pudieron accionar rápido. ¿Cómo fue esa situación? No, no, los bomberos andaban totalmente perdidos, porque son una calle, como te pasó a vos, que no pudiste dar enseguida con la casa, así le pasó a los bomberos. Cuando ya llegaron los bomberos, igual damos gracias al cuerpo de bomberos de que se hicieron presentes, y llegaron cuando ya el juego estaba, había consumido todo. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo ahora, más allá de todo? ¿Pero qué es lo primordial que están pidiendo ahora para que los vecinos puedan colaborar con ustedes? Ni nadie, o sea, yo sé que mucho pedí, una cocinita, si alguien tuviera una cocina, una garrafa, porque prácticamente perdió todo, y bueno, todo lo que sea el alcance, una olla, todo lo que sea esencial como para que ellos puedan cocinar, tener sus cosas nuevamente, porque quedaron como quien dice en Pampa y en la vida. Los chicos, zapatillas, ropa también, ¿qué edades tiene? Bueno, decidiste que, como es, a lo mejor a muchos lo van a tomar, él tiene un retraso de madurez, el chico concurre a la escuela laboral número 4, y la chica también está en una escuela especial. Así que, bueno, acá lo dejamos a voluntad de la gente que pueda aportar su granito de arena. Bien, bueno, ¿lo pueden acercar al lugar? ¿Se pueden comunicar con usted? Sí, 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 tiene mi número de teléfono ahí, si lo puede pasar al aire, y cualquier cosa que me llamen, o sea, pues puedan acercar al lugar, porque no tenemos medio de movilidad como para salir a buscar las cositas que los dona la gente. Bien, bueno, ¿y los vecinos se han acercado? ¿Hay gente que se pudo contactar con usted? Sí, 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 hay mucha gente que ya me están llamando para contactarse conmigo, para traer las donaciones. También quiero agradecer acá a un vecino que fue uno de los primeros que llegó pensando que los chicos estaban adentro. Bueno, pasa prácticamente a riesgo de su vida queriendo entrar adentro de la casa. Le doy las gracias a ese vecino y a toda la gente que se ayudó, se arrimó en ese momento, que prácticamente vieron la casa que estaba riendo. Bueno, entonces vamos a dejarle nosotros a los chicos que están en el estudio tu número de teléfono para que se puedan comunicar, y bueno, vamos a pasar la dirección también, ¿te parece? Bueno, 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 listo, listo. Agradecido a toda la población, los vecinos que se acercaron, los que están traiendo donaciones, muy agradecido en este momento. Y consulto lo último, ¿ellos pudieron conseguir algún lugar donde quedarse para pasar el día y la noche? Sí, 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 por lo menos anoche pudieron pasar junto a mi casita que tengo yo, humilde, pero bueno, los pude refugiar ahí hasta que, bueno, para salir adelante. Y bueno, como vos verás, esta casa ya hay que tirarla abajo porque con el juego se partieron todas las paredes y ya los bomberos le dijeron que era inevitable. Una destrucción total, dijeron. Total, total. Así que bueno, ya estamos esperando que se... a ver qué vamos a hacer más adelante. Bueno, le agradezco el testimonio y bueno, vamos a estar repasando su número de teléfono, Agustín. Bueno. Bien, chicas, estábamos charlando algunos minutos con Agustín Sánchez, justamente tío de Julio Cuñalado, el titular, bueno, de la casita que se ha quemado en su totalidad en la jornada de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!